Nunca deberías discutir ni pelear con una embarazada por estas razones. Todos sabemos que lo que haga la futura madre puede afectar consideradamente al bebé que lleva en su vientre. Pues es un pequeño ser que se está desarrollando dentro de sí misma. El bebé siente y padece todo lo que la madre también siente. ¿Cómo puede afectar las peleas y las discusiones al futuro bebé? El estrés y la ansiedad que las peleas y las discusiones provocan en la madre pueden provocar que el crecimiento y el desarrollo del bebé sean mucho más lento durante el embarazo. También puede afectar el comportamiento del futuro bebé. Como se dijo antes, todo lo que una madre vive a diario afecta de gran manera el desarrollo del bebé, mientras éste se encuentra en su pancita. Es por eso que el estado mental de la madre influirá directamente en el bebé. Por lo que si después ya de mucho tiempo de nacido, actúa con problemas de conducta a largo plazo, así como problemas emocionales y depresión. Es por eso que es muy necesario, por no decir obligatorio, que deben tratar de evitar las discusiones o peleas dentro del hogar. Para así evitar que la madre tenga momentos de estrés y ansiedad que puedan afectar al futuro bebé. Las constantes discusiones y peleas traerán consigo cambios muy grandes para la futura mamá. Pues las razones por las que nunca se debe discutir ni pelear con ella es muy bien fundamental por los problemas emocionales que estos provocan. La madre siempre estará en depresión y en ansiedad, estará triste y con ganas de llorar, por lo que también afectará al bebé que lleva en su vientre. El desarrollo del bebé y su crecimiento es lo más importante. Lo ideal es que un bebé se desarrolle durante nueve meses, pero si la madre constantemente vive en un hogar donde hay muchas discusiones y peleas, la madre puede tener un parto prematuro. Un consejo para ti mamá que estás embarazada, piensa que lo más importante es tu bebé. Trata de evitar las peleas y las discusiones durante tu embarazo. Es necesario que el embarazo se tome con calma y con tranquilidad. No te esfuerce por ganar la pelea. Siempre piensa en tu bebé. Evita gritar. Despeja tu mente y entra en tranquilidad. Busca hacer actividades que te relajen, como la lectura o la música. Trata de hacer yoga o ejercicio de bajo impacto. Trata de desahogarte con personas de confianza y que te puedan entender. Las peleas constantes, los disgustos, el estrés que ocasionan los problemas de la casa, como lo económico y los familiares, pueden generar un cuadro de depresión en la embarazada. La depresión prenatal puede llegar a afectar el desarrollo del bebé y hacerlo más lento, como ya dijimos antes. Así que por favor, evita las discusiones durante la gestación por el bien de tu bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!